Apenita se ve la luna allá, miren, miren cómo se ve la luna, redonda, pero está como ovaladita, algo así, ahí no me deja ver eso, miren, se mira medio rara la luna, se ve este, como que si tuviera, como que si algo se hubiera, miren, no la alcanzaría, pero miren, allá está la luna, miren, miren cómo se ve, no la ven ustedes medio rara, este, pues no la alcanzo a ver muy bien, vamos a ver si la acercamos un poquito, miren, ahí está, miren, se ve la luna medio rara, ay, no la puedo fijar, miren, medio rara se ve la luna, miren, miren, está como, miren, y está haciendo viento, amanecido, haciendo un viento ahora, miren cómo se mueven las palmas, miren, el cielo bien azulito, medio raro, y son como las cinco de la tarde, de la mañana, miren, miren cómo está haciendo de viento, miren, está bien, está bien azulito el cielo, miren, miren cómo se ve el cielo, y como les digo, y como les digo, la luna, yo la sigo viendo medio rara, miren, miren, como se ve el cielo, se ve bien, se ve bien azulito, miren, azulito, azulito, se ve, miren, miren cómo se ve todo el cielo, y como les digo, está haciendo viento, miren, 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 miren el viento, cómo está, miren, y está frío, frío, miren, y eso que lo estoy haciendo desde aquí adentro, me lo estuviera de afuera, está haciendo un frío, pero frío, pero frío, miren, ahorita vamos a ir a otro rambo, este es el árbol de pepeto miren les digo que no les miento está haciendo aire fuerte frío yo no he podido dormir y pues aquí ando levantada pues dije yo mejor me pongo a hacer un video miren como se ve el movimiento de las pero miren el cielo ya está clarito aquí miren como se mueve miren como amanecita ya el cielo miren aquí se ve diferente pero está haciendo un viento viento pero viento miren como está el viento miren miren les digo que está medio raro el clima miren como les digo yo como así pero ya que me levanté temprano pues voy a ve miren como está haciendo el viento ve 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 y yo está haciendo frío 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 ay no pues aquí estamos Como le digo Vamos a ver si puedo leer esto Porque está bien Está bien, 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 bien Está bien difícil para leerlo Está bien raro Bueno, mejor voy a buscarlo Ok, ahorita lo voy a leer Acá dice El Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes praderas Me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas Me conduce Hará reparar mis fuerzas Por ser un Dios fiel a promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camino por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me dan seguridad Tú mismo me preparas la mesa Me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término En el nombre de Cristo Jesús Para las personas que se nos adelantaron Para darles eterno descanso Que Diosito las haya recibido En su santa casa Y que les haya dado el lugar especial Que ellas necesitan Te lo pedimos en el nombre de Cristo Señor Te lo pedimos En el nombre de ellas Te lo pido Señor Que nos protejas de día y de noche No los desampares Darnos tu santa voluntad Vivimos en tus manos En tu gloria Ayúdanos Señor A protégenos Que no nos pase nada Ayuda a las almas que andan perdidas Ayúdalos a entender Enseñales el camino bueno Señor En este día te lo ruego Te lo pedimos de todo corazón Amén Y te damos gracias por todo Que nos protege Señor Te damos gracias Y doy Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alabado sea Señor Por siempre Alabémoslo día Todos los días Pidámosle de corazón Que Él nos escucha Oren Oren Gracias por escucharme este día Y hasta la próxima Que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!